ELN y las disidencias. Meses sin rumbo. Sobre la inconstitucionalidad hay que recordar que la Corte Constitucional ha dicho que quien hace un proceso de paz no puede hacer otro. No con quienes incumplieron. El Estado Mayor Central, EMC, está dividido. Columna de Rafael Palo. El ELN está dominando la mesa de negociaciones y con las disidencias es un proceso inconstitucional. Esta fue mi respuesta a una reciente entrevista con Mauricio Reina del canal de TVREDMAS hace poco, cuando me preguntó cómo iban los procesos de paz. Mi primera entrevista con mi voz actual después de 6 años. Profundizó, entonces, sobre el planteamiento. El hecho de que el ELN domina la mesa de negociaciones a su entojo, que pausen cuando quieren y aceleren cuando les conviene, muestra que la experiencia de Antonio García y Pablo Beltrán en las sucesivas negociaciones en las que han participado, está siendo utilizada para prolongar y no acordar. No han sido pocas las mesas en las que han estado. Lleva negociando desde César Gaviria, pasando por Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y ahora con Gustavo Petro. Recuerdo una acertada frase de la periodista María Alejandra Villavizar. Para el ELN es obligatorio tener una mesa en diálogo. Es como tener un frente. José Pérez Laporí me da la razón en declaraciones que hizo hace poco. La representación del ELN cuando no impone lo que se discute, opta por romper el cuoro. Y así, desde el 18 de octubre de 2023, literalmente amordazó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación y congeló su papel en el proceso. Cuando la mesa está coja, tambalea y cae. La palabra y la responsabilidad histórica la tiene el ELN porque, sin Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el cese al juego es una burla. Si eso dice uno de los principales negociadores que tiene la mesa, es porque es cierto. Continúan la fábrica. El incumplimiento del ELN es la constante del proceso, con múltiples violaciones de la primera etapa y en la prórroga. Y ahora patraseada en su compromiso de suspender las retenciones económicas. Ese proceso va a durar hasta que se termine el gobierno de Gustavo Petro, pero no auguró que el próximo gobierno vaya a continuar. Con graves consecuencias para la búsqueda de la paz, además del desgaste para los negociadores actuales y la desconfianza que han creado en la sociedad. En el único con el que por ahora se vislumbra una mejor posibilidad es con el Frente Comunero del Sur, desde cuando se salieron del COSE, comando central del ELN, pero habrá que esperar que haga sus peticiones, lo que no debe demorar mucho. La negociación con este sector es fundamental para contribuir a parar el barrio de sangre al que está sometido el Cauca y Narín. Lo preguntó Movicerreina sobre los procesos con las disidencias de las FARC. Respondí, es inconstitucional y no hay tiempo. Extiendo la explicación. Sobre la segunda marquetalia, están pensando en la mesa de negociación, en hacer unas mesas regionales y ceder en puntos muy peligrosos para la unidad nacional. Se está abriendo camino la reforma al Sistema General de Participaciones, SPG, por cuenta de las disidencias. Sobre la inconstitucionalidad, hay que recordar que la Corte Constitucional ha dicho que quien hace un proceso de paz no puede hacer otro, no por quienes se incumplieron. Sobre el Estado Mayor Central, EMC, está dividido. Eso imposibilita un acuerdo real. Ceses al juego con unos y suspendidos con otros en las regiones más afectadas por el terrorismo y las economías ilegales. En mi opinión, las consideraciones de la Corte Constitucional sobre la segunda marquetalia se aplican al EMC. Por último, mi consideración de no tienen tiempo estos procesos para culminar exitosamente. Es real. Al ritmo de un ciclo por mes, es imposible. En el proceso con el EMC nos demoramos 14 meses y nos reuníamos cada semana, y hasta dos veces por semana. El proceso de paz con la Padre P duró seis años.